Quiero felicitar a los directivos de esta institución, porque en un país donde se habla mucho de educación y se ha apostado muy poco por ella, ver gente como ellos que verdaderamente apuesta a la calidad educativa, a invertir tiempos, parte de su vida en lo que es la educación, hay que remarcarlo verdaderamente. Hoy es el inicio de clases del nivel de jardín de infantes, así que quiero darle la bienvenida a cada uno de los niños que hoy empiezan a transitar el tema de la educación. Arquímedes decía que dame una palanca y te moveré el mundo, y alguien dijo después que dame los cinco primeros años de un niño y te crearé un hombre. Es decir, la importancia que tiene en la formación, esta primera etapa de formación educativa es importantísimo para estos niños. Así que este camino que empiezan hoy va a ser fundamental para que tengamos hombres probos que necesiten y necesitan mucho nuestra nación. Hoy, en el inicio de clases en nuestra ciudad, estamos contentos porque ustedes saben que hubo paro y hubo un poco poca adhesión al mismo. En nuestra ciudad ronda el 35% de adhesión, es decir, que el 70% de los maestros decidieron empezar a trabajar. Y sé que discutir cosas las tenemos que discutir con los alumnos dentro del aula. Me parece que es un signo de madurez. Así que estamos contentos por eso. Tenemos que empezar a hacer las cosas bien en nuestro país, a invertir en educación, a pensar en educación, porque Sarmiento ya lo decía cuando decía que de los argentinos los problemas que tenemos finalmente terminan siendo todos problemas de educación. Y vaya si Sarmiento sabía de lo que era la educación, ¿no? Así que tenemos que apostar a la educación, trabajar, premiar a aquellos que hacen las cosas bien, favorecerles, evitarles las cosas a aquellos que se esfuerzan, demostrar que en este país aquel que trabaja, el que se levanta todos los días a la mañana, el que ocurre a clases, la maestra que no falta nunca, la maestra que prepara su clase para sus alumnos, la que no pide licencia, la que hace las cosas bien tiene que ser favorecida, y aquellos que hacen las cosas mal tienen que ser castigados. Es el camino que tenemos que seguir. Nosotros sabemos que es un camino difícil, un camino que cuesta mucho, que hay que bancarse muchas cosas, pero estamos dispuestos a dar la batalla todos los días hasta que terminemos nuestro mandato. Y estoy seguro que vamos a poder transformar nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país. No para nosotros, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Es deber de nosotros dejarle un país mejor. Así que les agradezco mucho y damos por iniciado oficialmente el ciclo escolar 2018. Muchas gracias. Gracias.